¡Buenas! Estamos en PauFu y como hemos llegado a los 20 likes vamos a hacer la segunda parte de mejorar la técnica de carrera. Así que ¡empezamos! Para este ejercicio vamos a coger como referencia una línea y vamos a ir corriendo. Y haremos rodilla derecha arriba y paso con la izquierda, rodilla derecha arriba y paso con la izquierda. Ahora haremos lo mismo pero al revés, rodilla izquierda arriba, paso con la derecha, rodilla izquierda arriba, paso con la derecha. Ahora, para que lo veáis mejor, lo ponemos de frente. Para los jugadores que sean novatos o veamos que la técnica de carrera la tienen mal y sean de cordada, tenemos que intentar que lo primero se haga la técnica lo mejor posible. Con lo cual, pueden hacerlo andando, para que no tengan problema a la hora de realizar bien la técnica, para posteriormente poder realizarlo corriendo. Y ahora, lo haremos de frente. Para este ejercicio, lo que vamos a hacer es una secuencia. Levantaremos una rodilla, daremos dos pasitos y volveremos a levantar la rodilla. Y ahora, para que lo veáis mejor, lo haremos de frente. Para que ellos, si son novatos o de cortada, vayan realizando el ejercicio pensando solo en hacer la técnica de carrera bien, es decir, levantando las rodillas, se puede hacer cada dos o tres pasitos. Levanto una rodilla. Y luego, con la otra pierna, para que se vea claramente cuando ellos tienen que levantar la rodilla. Y ahora, para que lo veáis mejor, lo haremos de frente. Este ejercicio es igual que el primer ejercicio que hemos hecho en el vídeo, pero en vez de ir corriendo y levantar una rodilla, vamos a ir corriendo y tenemos que llevar el talón al culo. Será talón al culo con pierna derecha y paso con la izquierda. Y después al revés. Y ahora, para que lo veáis mejor, lo haremos de frente. Este es igual, pero andando. Y como podemos ver, cada vez que llevamos el talón atrás, pues tiene que hacer una paradita. ¿Por qué? Porque el pie tarda más en volver a llegar al suelo. Entonces, se tiene que ir dando cuenta que un paso y otro paso es diferente en el ritmo. Porque al llevar el talón atrás, pues lo que hace es que el pie de apoyo tiene que estar más tiempo en el suelo, esperando a que el otro pie baje. Y ahora, para que lo veáis mejor, lo haremos de frente. Ahora, este ejercicio también va a ser una secuencia, pero llevando el talón al culo. Y haríamos talón izquierdo atrás, dos pasitos y talón izquierdo atrás otra vez. Y ahora, para que lo veáis mejor, lo haremos de frente. Para que además de pensar en llevar la pierna atrás, tenga que pensar en qué momento tiene que llevarla, pues hacemos otra secuencia de dos o tres pasitos y pierna izquierda atrás. Dos o tres pasitos y pierna izquierda atrás. Y luego, con otra pierna. Y los brazos se tienen que intentar que se exagere su movimiento. O si no, dejamos los brazos caídos para pensar solo en las piernas. Y ahora, para que lo veáis mejor, lo haremos de frente. Para este ejercicio, es una pierna, rodilla arriba, y la otra, talón atrás. Y así podemos ver como los brazos van de forma automática y solo se piensa en coordinar las piernas. Pierna derecha arriba y pierna izquierda, talón atrás. Se ve como una pierna va para adelante y la otra para atrás. Ahora es pierna izquierda la que sube, rodilla, y la derecha la que hace talón atrás. Ahora haremos el mismo ejercicio, pero andando, para los novatos o los que llevan mal la técnica de carrera. Y ahora, para que lo veáis mejor, lo haremos de frente. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Me iba a poner el equipaje de atletismo, pero lo he pensado mejor y no quería hacer ridículo. Entonces me he quedado como estaba. Así que, si os ha gustado el vídeo, suscribiros y darle a la campanita.